¡Soyosaron los violines, los grueyes se entrevecieron! Y en la noche se perdieron los acordes de un botón Un botón que no está rota Para no quedarse dormido Y un galán que está escondido Chapullando en Gonzáhuacé Pronto se escucha el rumor de un orquí De que tan despiertan los huesos del lado Ha vuelto la piba que un día se fuera Cuando no tenía quince primaveras Hoy tiene un burreje y lo han pauntizado Por eso es que bailan los cosos del lado Ya las luces se apagaron El barrio se despreza La noche con su tristeza El olivo se ha tomado Los obreros recuelló Con todas las mañanas Mientras que hablando bancales Pasa un tiempo El burro del lado De pronto se escucha El rumor de un orquí Es que tan despiertan los cosos del lado Ha vuelto la piba que un día se fuera Cuando no tenía quince primaveras Hoy tiene un burreje y lo han pauntizado Por eso es que bailan los cosos del lado